Ahí está, ahora contámelo Yo tenía un tío que yo veneraba prácticamente porque no lo conocía a fondo ni él trataba de, al tratar de explicarse tampoco me daba todo lo que él sabía pero para mí era mi ídolo me quería mucho, yo lo quería mucho más yo de armenio no sabía absolutamente nada entonces enganchaba algunas conversaciones con él para saber algo y un día supe que en el puerto había un hombre que hacía papas fritas no sé si te lo conté alguna vez sí, sí, qué bueno ese hombre estaba casado la segunda vez con la misma mujer pero había encontrado la fórmula de sobrevivir haciendo papas fritas en el puerto donde había una plataforma muy grande donde la gente paseaba la tardecita y compraba esos paquetes de papas fritas donde él las hacía a la vista y vendía entonces me acerqué yo tenía era todavía soldado militar servicio militar me acerco a él y le digo me dijeron que usted es armenio sí, me dice soy armenio ajá y perdónenme pero cómo se puede hacer para ser un buen un buen armenio inocentemente le preguntó me miró así me dijo haciendo papas fritas yo interpreté según sus palabras haciendo papas fritas ser honesto claro no engañar a nadie ser trabajador es decir todas las virtudes humanas que podrían existir las sumí y las las junté en esta palabra haciendo papas fritas y eso me quedó y traté pasó el tiempo fui a otros países y finalmente caí en la Argentina siempre pensando en aquel haciendo papas fritas ser honesto no engañar a nadie ser trabajador eso eso me quedé me quedó muy grabado a veces pequeñas cosas quedan grabadas así y uno no sabe por qué pero son de por vida son enseñanzas que uno recibe queriendo o no queriendo que le sirven para toda la vida claro que sí fenómeno así es mi amigo Mario bueno terminamos y tal y y y y y y y y Gracias por ver el video